Pastores, Riverman Alzate y Patricia Martiva, muchas bendiciones. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su cené. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro manantial. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Oh Señor, te alabamos, porque tu misericordia es grande. Pastor Carlos Julio, en Copacabana Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo desplendor, Te adoraré cantando, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él.